Como muchos otros ¿A ti te gustaba encontrar hueco o te voy a dar rapidito? No, yo tenía mi... Tú sabes que yo siempre he sido hombre de un solo hueco Dicen que no No, sí Dicen que no Ya, déjate Amigo Ya, porque se me va la ostra Ya, entonces Bueno, yo me estacionaba siempre en mi hueco Mira que mi sobrina la Micaela trabajaba En esa fiesta en Lemon Lab Y dice que no Entonces Yo me estacionaba en el mío Y la pancha Merino siempre se estacionaba En cualquier hueco que había ahí en el estacionario Esa pancha Pero nunca hubo un problema El tema es que en una ocasión Estábamos a punto de salir al aire Ya terminando de maquillar, no arreglar Y llega Loreto Aravena Al camarín del matinal En putecida Gritando pero como De la mitad del Del patio Indignada Porque la pancha se había estacionado En su hueco Y dijo Me robaste el hueco No, pero que pelea más fina Y la pancha No le caía muy de la Loreto Porque La Loreto es súper amorosa Pero con la pancha Súper amorosa Un pan de Dios Que ni ya más dije Entonces Le dice Anda a sacar el El auto Le dice No Sí ¿Quién? Anda a sacar el auto ¿Pero por qué no te estacionas en otro? Si hay millones de estacionamientos No Yo me quiero estacionar en mi estacionamiento Pero de verdad O sea Yo le cuento a la gente Se los juro por Dios Que habían millones de estacionamientos Desocupados Millones Si no costaban a